Realmente me encanta poder personalizar cada elemento de mi espacio vital y pude hacerlo con esto. Lo que no tengo aquí es un baño. La naturaleza es mi baño en este momento. Estas son las ventanas de la casa. No son nuestras ventanas de vista. Absolutamente recomendaría este estilo de vida para las personas. Hola, soy Dakota y viajo a tiempo completo en mi pequeño camión. Ven a echar un vistazo. Bien, aquí tenemos la pequeña sección de cocina. Tengo un fregadero pequeño y una tapa. Tengo un pequeño contenedor marino azul debajo que tiene capacidad para unos 5 galones y tengo mi estufa y horno aquí que funciona con propano, que se almacena en la escotilla exterior justo a mi izquierda aquí para cocinar. Varía totalmente donde estoy. Cuando vivía en Alberta, estuve en Alberta en esta plataforma durante aproximadamente un año y estaba en el horno todo el tiempo. Estaba cocinando comidas al horno y muchas sopas. Pero ahora que estoy en baja, estoy totalmente volcado en la cocina mexicana y estoy haciendo tacos todo el tiempo. Me gusta comprar pescado fresco si no puedo pescarlo y Sí, preparar tacos de pescado, gambas, muchas verduras frescas. Hago mi propia salsa verde y salsa fresca. Así que aquí está mi Yeti. Este es mi almacenamiento más fresco. En este momento estoy comprando hielo en baja cada 2 o 3 días, lo que significa que también estoy comprando comestibles cada 2 o 3 días. Para mí eso está totalmente bien. No tengo una gran tonelada de poder en este momento en este equipo. Si tuviera que lanzar otro panel solar en la parte superior y obtener otros 100 vatios más o menos, probablemente seguiría adelante y cambiaría a un pequeño refrigerador de CC. Así que aquí tengo básicamente mis cubiertos, mis platos, platos. Prensa francesa para café y especias también o abajo almacenada aquí. La encimera es solo una mezcla de abeto, pino y abeto que acabo de restaurar y puse un poco de tinte y un poco de aceite. Tengo una tabla de cortar empotrada aquí y este es mi inversor. Así que aquí es donde voy a cargar mi teléfono celular y mi computadora. Esas son prácticamente las únicas cosas que consumen energía, excepto mis luces. Tengo un pequeño monitor de batería aquí también. No sé si eso es interesante. Puedo revisar mi cheque, lo que estoy cobrando y cuánto estoy cobrando. En este momento estoy al 100% que es casi todo el tiempo en baja. Aquí está mi una de mis ventanas. Tengo uno a cada lado. Estas son las ventanas de la casa. No son ventanas de RV. Esta, esta plataforma la construí yo mismo con mi hermano. Es algo que diseñé y soñé. Y luego mi hermano que construye casas pequeñas, básicamente le dio una integridad estructural, hizo mucho del proceso de construcción conmigo. Así que también tengo un pequeño respiradero en el techo. No tiene ventilador, pero es genial para hacer circular el aire. Con las tres ventanas abiertas, obtengo una gran circulación de aire y también. Tengo un pequeño ventilador conectado a mi estufa Dickinson que también ayuda a circular. Entonces, la razón por la que fui con la casa rodante en el camión, número uno, ya tengo el camión y me encanta el camión. Y realmente me encanta poder personalizar cada elemento de mi espacio vital y pude hacerlo con esto. Puedes, tienes muchas oportunidades con eso en una furgoneta, pero también es limitado. Entonces, cuando construí esto, hice todo exactamente como lo quería y funcionó muy bien. Entonces, una pequeña área de banco aquí y luego un cajón de almacenamiento debajo. Este tiene mi almacenamiento de alimentos básicamente secos. Tengo algunas conservas allí. Mi proteína en polvo, café de arroz y, de este lado, tengo más almacenamiento en seco. Tengo un poco de agua allí ahora mismo. Especia, sal y pimienta, aceite, tequila. Mira, definitivamente todavía tienen algunas cosas para terminar aquí. En la plataforma pequeña hay cojines en el costado de mi banco y eventualmente lo agregaré aquí también. Solo un poco más cómodo. Bien, para este lado de la plataforma tenemos un armario aquí en la esquina. Es casi un armario lleno. Tengo un montón de almacenamiento de ropa de invierno allí. Algunas capas más cálidas. Y sí, solo el exceso de ropa básicamente hizo que mi pequeño calentador de rango Dickinson se volviera a la izquierda. Así que también puedo acceder a estos cajones desde el exterior si lo necesito. Hay escotillas exteriores allí que veremos en un minuto, pero más almacenamiento aquí tiene algunos equipos de cámara, algunos artículos esenciales para el baño, supongo, en algunos botines calientes para las noches frías de baja que ocurren cada vez menos en esta época del año. Nuevamente, otra vez, esto es solo otra vez, más almacenamiento de ropa allí. Uso estos pequeños calcetines de compresión y su cambio de juego. Sí, así que si estoy leyendo o escribiendo en un diario o incluso si me gusta comer algo, a menudo estoy en este pequeño banco aquí. Acabo de juntar estos. Es bastante rudimentario. Acabo de comprar un poco de piel para puertas, vinilo y espuma y lo engrapeé todo en mi banco. Así que, en realidad, la primera vez que junté esto definitivamente usé las grapas incorrectas y la primera vez que fui a dejarme caer en mi banco de rodillas me empalé, así que tuve que sacarlos y hacerlo de nuevo correctamente, pero ahora está funcionando muy bien, así que definitivamente un poco de un periodo de ajuste seguro. Solo que sus rutinas diarias son bastante diferentes. Realmente tienes que pensar en la cantidad de agua que tienes cuando vas a llenar. Eso regulará un poco qué tan lejos vas a ir y luego, ya sabes, el almacenamiento de alimentos también es un problema. No tenemos un área completa de despensa y un refrigerador grande. Así que tienes que pensar en cómo vas a reabastecer tu comida y eso sucede, ya sabes, un poco más rápido de lo que sucedería si estuvieras en una casa también. Así que aquí está mi cama. Es básicamente un completo o como un gemelo, pero encajo cómodamente allí incluso con mi perro y ella pesa como 60 libras, así que eso funciona. Todo en la plataforma está totalmente diseñado para mi altura y longitud. Así que el techo de la cama, todo es muy específico para mis dimensiones. Y sí, una de mis partes favoritas, sinceramente, es la ventana de arriba. Tiene un ángulo perfecto para que no puedas verlo desde el suelo. Otros vehículos, otros campistas porque no puedes ver, pero está inclinado hacia las estrellas para que tengas una hermosa vista por la noche. Hizo un poco de iluminación adicional en la parte superior con las luces de hadas que lo rodean. No estoy seguro si puedes ver, pero uno de mis hilos se quemó esta mañana convenientemente. Así que necesito ir a buscar algunas baterías doble A. Lo que no tengo aquí es un baño. La naturaleza es mi baño en este momento o, ya sabes, las gasolineras, las paradas de camiones, las casas de amigos hacen que funcione. Así que ahora que les he mostrado el interior, salgamos y... He hecho muchos trabajos diferentes en el pasado, pero en los últimos años estoy volviendo a mis raíces que es trabajar con caballos. Así que cuando estuve viviendo en Alberta durante un año en esto, también estaba haciendo eso, trabajando con caballos, enseñando a la gente a entrenar caballos y también estoy haciendo eso aquí en Baja. Así que tengo algunos clientes donde vivo y eso es lo que me sostiene en este momento. Bien, una pequeña plataforma funciona con esta camioneta Toyota. Es un 4x4 de 6 cilindros y motor de 3 litros de 1989 con bujes de bloqueo en las ruedas. Me encanta este pequeño camión. Nunca jamás me desharé de él. Es tan confiable que definitivamente crecí conduciendo la palanca de cambios. Hace mucho tiempo que no conduzco automático y, para ser sincero, me aterra conducir automático. Ahora me gusta que haya algo en mi cerebro que necesita ser capaz de sentir el ruido del cambio de marchas. Necesito tener el control de lo que hacen los motores y sí, esto es increíble. Definitivamente, como las situaciones de conducción urbana con paradas y arranques, puede ser un poco frustrante, pero para mi estilo de vida, esto es perfecto. Tengo un poco más de 282 mil kilómetros en esta cosa ahora mismo. Lo compré con 170 poco más de eso. Sí, estuve buscando una camioneta durante mucho tiempo. Siempre supe que quería una camioneta Toyota y vi esta cosa al costado de la carretera y estaba a la venta, así que la recogí. Esta es la cabina extendida. Tengo espacio de almacenamiento en la parte de atrás para amigos o en este momento es todo mi equipo y también mis gatos de caravana están aquí debajo también. Absolutamente recomendaría este estilo de vida para las personas. Sí, y especialmente, sinceramente, si tienes la capacidad o la inspiración para construir algo por tu cuenta, incluso si no es empezar a terminar así, sino simplemente crear tu propio espacio, puedes hacerlo totalmente y lo recomiendo encarecidamente. Ha sido transformador, transformador en mi vida, así que realmente alentaría a cualquiera que esté interesado a simplemente saltar y hacerlo. Bien, esta es mi área de garaje, mis escotillas de acceso exterior. Tengo mis cañas de pescar aquí. Las herramientas para el pequeño compresor del camión, si las necesito, están agotadas. Sí, solo más almacenamiento de equipo. Tengo pintura adicional y para retoques y cosas así. Algunos cables de alimentación, cosas para perros y mi pequeño azul aquí. Este es mi depósito de agua también. Y luego, detrás tengo un pequeño tanque de agua gris que no uso mucho. Están ahí también. Y sí, tengo una buena pintura sólida aquí. Se llama decoración. Eso es algo canadiense. No sé si eso se traduce o no. Pero sí, una buena pintura robusta. Tengo este techo también pintado de blanco para ayudar con el calor. Así que esta es una plataforma muy aislada. Cuando lo estaba construyendo, sabía que no quería tener problemas con la retención de calor. Así que tengo 2 pulgadas de aislamiento rígido en las paredes, 3 pulgadas en el techo y el piso y ha funcionado muy bien. Aísla del calor y del frío. Entonces, en los días calurosos, siempre hace un poco más de frío dentro de la plataforma, lo que me encanta. Así que vivir solo para mí es que me encanta. No me siento solo. Sinceramente, no siento mucho miedo. Viajo con mi perra y es una excelente protectora. Si alguien está haciendo algo turbio fuera de la plataforma, ella lo escuchará y se lo hará saber y no se quedarán por mucho tiempo. Ha sucedido un par de veces y me siento muy, muy seguro. La pregunta que recibo la mayor parte del tiempo es qué le hice a la suspensión para hacer funcionar este equipo en mi camioneta Toyota. No hice mucho. Agregue una hoja en cada lado y luego actualicé mis amortiguadores. Tengo algunos buenos choques fornidos y va muy bien. Sí, no tengo ningún problema. Tengo una batería doméstica aquí. Está cargada por mi alternador y un aislador de solenoide debajo del capó. Los que se conectan a esta batería aquí también. Tengo 100 vatios de energía solar en el techo y eso es poco equipo. Así que estoy en Little Rig en Instagram. Muchas gracias a Tiny Home Tours por revisar mi plataforma y nos vemos en el camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!